Pamplona, en norte de Santander, ya cuenta con vacunas de primera dosis contra el COVID-19. Nuevamente, los puntos habilitados abrieron sus puertas para las jornadas. A esta hora hacemos contacto con nuestro corresponsal en la ciudad Mitrada, quien está en un punto de vacunación, Cristian Ramón. Cristian, buenas tardes. ¿Cuántas vacunas llegaron a Pamplona? Muy buenas tardes, compañeros. Efectivamente, son más de 300 biológicos que llegaron acá a la ciudad de Pamplona, pero vamos a hablar con Jennifer Gañán, quien es la coordinadora de todo el tema de vacunación aquí en Pamplona. Jennifer, bienvenida a Oriente Noticias y hablemos de este proceso que nuevamente se retoma. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy estamos realizando una jornada masiva de vacunación. Invitamos a toda la comunidad de Pamplona para que se acerque al Colegio del Rosario. Tenemos primeras dosis disponibles para personas mayores de 18 años. Muy bien, hablamos con la gente que está llegando aquí al lugar y esto nos contaron respecto a estas jornadas de vacunación. Es importante que la comunidad entienda que es un proceso necesario y afortunadamente se están cumpliendo las etapas, obviamente con las dificultades que se presentan en este tipo de procesos, pero que la gente está tomando conciencia de esto que significa la inoculación precisamente ante una pandemia tan terrible como es la de COVID-19. Decidí venir a vacunarme porque nos protegemos todos y protegemos a nuestra familia. Pues es bueno y no hay mucha demora. Está rápido, agilizado y bien organizado. Bueno, Jennifer, hablemos de esas segundas dosis, sobre todo moderna, que es la que la comunidad está más pendiente. Bueno, en el momento se sabe que ingresaron segundas dosis de moderna al país. En el municipio de Pamplona actualmente no cuenta con segundas dosis de moderna disponible, pero tenemos segundas dosis de Sinovac, AstraZeneca y Pfizer disponibles. Muy bien, pues la invitación es para que la comunidad se acerque a este punto de vacunación para recibir precisamente esa dosis contra el COVID-19. Desde Pamplona Norte de Santander para Oriente Noticias, Cristian Ramón, estamos informando.